hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial el día de hoy comenzaremos un curso básico de qswat 2.2.3 para la versión de QGIS 3.22 para lo cual el primer vídeo que haremos es la descarga e instalación de swat plus 2.1 y swat plus toolbox 0.7.6 para empezar con la descarga e instalación de qswat lo que hacemos es ir a nuestro navegador y escribir swat plus damos clic en la primera opción y nos aparecerá la página para descargar su atlus la descarga lo voy a abrir en una nueva ventana y como pueden ver la última versión de swat plus es la 2.1 sin embargo existen otras versiones de acuerdo también al QGIS que tenemos instalado para la 2.1 necesitamos QGIS 3.22 para la 2.04 necesitamos QGIS 3.16 y si queremos trabajar con la primera versión de QGIS simplemente necesitamos la versión 3 en mi caso como tengo instalada la versión 3.22 voy a instalar dicha versión esta última versión fue lanzada el 31 de marzo del 2022 para el sistema operativo de windows y el 5 de abril de 2022 para linux y macOS de acuerdo al sistema operativo ustedes dan clic en download clic aquí y empieza la descarga asimismo en la primera página de swat voy a cerrar esto vamos a descargar swat plus toolbox la versión 0.76 esto nos va a servir para la calibración de nuestro modelo solamente dan clic en swat plus toolbox y va a empezar con la descarga una vez que hemos descargado swat plus con el swat toolbox todo ello lo voy a dejar en una carpeta llamada curso básico de qswat y en esta primera carpeta tenemos instalación los dos software que hemos descargado swat plus toolbox y swat plus windows installer 2.1 vamos a empezar con swat plus windows clic derecho extraer aquí tenemos el instalador de swat plus clic derecho ejecutar como administrador nos va a aparecer la ventana de instalación le damos clic en aceptar siguiente la ruta en donde se va a instalar swat le dan siguiente si les aparece este aviso no se preocupen lo que va a hacer es crear una nueva carpeta le dan clic en sí con respecto a la instalación la recomendación es que también descarguen la base de datos global porque esto nos va a servir para este curso básico le dan en siguiente y le dan en instalar como pueden observar y si le doy clic en detalles ya empezamos con la descarga lo único que hacemos es esperar a que termine de descargar los archivos adicionales para posterior a ello seguir con la instalación bien una vez que termino de descargar esos archivos adicionales nos va a aparecer esta nueva ventana en la cual debemos seleccionar el modo de instalación vamos a elegir el recomendado y ahora empezaremos con la instalación clic en install y solamente esperamos la instalación listo damos en finalizar bien aquí nos pide reiniciar la computadora lo podemos hacer en mi caso lo voy a reiniciar más tarde finalizamos ahora nos va a aparecer el icono de swat plus editor hecha la instalación de swat plus editor ahora vamos a instalar swat plus toolbox extraemos clic derecho instalar next e instalamos solamente esperamos la instalación del programa finalizamos finalizamos y eso sería todo con respecto a la instalación de swat plus y de swat plus toolbox cerramos esta ventana y vamos a abrir cujis 3.22.6 daremos un nuevo proyecto y lo que haremos es ir a complementos administrar e instalar complementos hecho esto se dirigen a la pestaña todos y lo único que hacen es escribir qswat plus 3 guión abajo nueve en mi caso yo ya lo tengo instalado pero si ustedes lo están ejecutando por primera vez solamente le dan clic en instalar complemento instalan el complemento y les va a aparecer el icono de qswat plus lo mismo en complementos tenemos qswat plus damos clic en el icono y con esto ya tenemos instalada la versión de qswat plus 2.2.3 para la versión de cujis 3.22 y bueno esto ha sido todo espero que el vídeo les haya gustado la siguiente clase veremos cómo crear un nuevo proyecto y posterior a ello también la delimitación de cuenca hidrográfica así que sin más que decir esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo